Marcos, cúbreme, cúbreme, Marcos ¡Empedio! ¡Pájelo! ¡Pájelo, pájelo! ¡Pájelo, vájelo! ¡Pájelo! ¡Pájelo, vájelo! Hola cracks, he descubierto una nueva página donde puedes obtener grandiosas recompensas Diamantes gratis, cupones, incluso el nuevo pase que acaba de salir hace poco Di que vas de mi parte, sigue todos los pasos y mucha suerte ¿Puni el verdadero chat? Corroborenme ¿Está Cod? ¿Cod también es el verdadero? Corroborenme ¡Uy, ya! ¿Y quién más está? Está Neutro, Aquiles, Dylan, The Dragon A ver, hay que ver esta movie, a ver cómo se paran, gente Quiero ver cómo se paran, si se paran duro o no se paran duro estos muchachos A ver, me estoy llamando a Neutro Cholo ¿Qué fue, Deudo? ¡Codobó, dame! Ven al Discord de Puni, te voy a presentar a Puni, ven, mano ¡Uy, ya! ¿Pero dónde está su Discord? No sé Ahí te lo pasé por WhatsApp, te lo pasé por WhatsApp, te lo pasé por muerte, par de error ¡Uy, gente! ¡Vamos a conocer a Puni! ¡Tay, cantita! A ver, vamos a conocer a la gente, a ver, gente El patrón está rankeado, famostro, en Chollywood, en Free Fighter, en todo, mano, en todo Ya, llegó tu momento Oh, mano, estoy rojo tomatón Estoy rojo tomatío tomatón Ya, a ver ¡Uy, ya! Ya estoy, gente Ya, ahí entro, ahí entro ¿Qué tal, cómo están? Un placer, me presento, Jeffrey, un placer ¡Hola, Jeffrey! ¿Qué tal, Pe? Un placer, señor, me presento, Jeffrey ¡Ah, llegó este gallego! ¿Qué mierda, cómo habla? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué así? No creo Si hablaba, hola, pero yo, tío, hablabas todo así, digo, ¿qué le pasa? ¡Ah, ya! Estaba haciendo un chiste, pero eso es lo que no se ha entendido, pero venía con delay el chiste Mañana viene ¿Qué tal, tío? ¿Cómo están? ¿Por qué, eh? ¡Ah! ¡Está casado! ¡Está mal locado! ¿Qué? ¿Qué tal, tu señor? Venía con delay ¿Qué tal? Un placer Me dijeron que me iban a presentar al señor Puni, por eso he venido corriendo, he dejado mi sopa ¿Cómo están, señores? ¡Pues si, tío! ¿Cómo está, señor Puni? ¿Me presento solo o me presentan? Estaba rica la... Es que no sé qué chiste puedo hacerle y no, gente, porque hay gente muy... ¡No! ¡Tranquilo! ¡Vale, todo! ¡Métele todo eso! Lo que tú quieras, te puedo meter con mi hermano, te venden sin miedo, no más ¡No! No, tranquilo, la zapite ¡Taba rico! ¡Mical de gallo! ¡Taba rico, mano! ¿Qué tal, muchachos? Un placer, ¿cómo estás, señor Puni? Un placer, un cracker ¡Bienvenido, Shefraín! ¡Bienvenido! Siguiendo tus pasos de caster porque no pego nada ¡Nada! Me estás diciendo manco ¡Qué hijo de Puni! ¡No, no! ¡Qué hijo de Puni! ¡Diciendo tus pasos! ¡No pego nada! ¡Me dice! ¡No! ¡No, no pego nada! ¡Por eso quiero castear, Puni! ¡Como tú, Puni! ¿Puede ser o te pones Chupi? ¡Y bueno, gente! ¡Algo hay que hacer! ¡No, Shefraín! ¡Algo hay que ganarse la vida! ¡Algo hay que hacer! ¡Ya si no pegas, ya! ¡Ya si no pegas ni con macro, ya! ¡No, escuche, señor! ¡Habla con diplomacia, señor! ¡No, no, señor, no! Lo único que voy a decir, señor, señor Codo ¡Que usted, señor, está faltando el respeto, señor! ¡Está faltando el respeto! ¡Señor Codo! ¡Dame, por favor, señor! ¡No falte el respeto, señor! Yo me he presentado amablemente, señor Me he presentado con todo el respeto que se lo merece, señor Yo acá he venido a conocer al señor Puno, señor Al señor Puno ¡Al Puno! ¡Ay, rico, rico! Sácame el logro, Carlos ¡Ay, rico, rico! Sácame el logro, Carlos ¡Ay, rico, rico, rico! Sácame el recontro de lo corazo ¿Qué ya? ¿Sin miedo vas a mostrar tu cachorro? ¡Oye! ¿No era palmillo? ¿Qué fue, hermano? ¿Qué estás? ¿Qué es? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Le presento? ¿Le presento al brasileño? ¿Y Afraín? ¿Cómo está, amigo Haki? Un placer conocerlo Un placer conocerlo, amigo Haki ¿Y el pegado a tu capirinha? ¿Cábes? ¿Manito? ¿Y afuera alguien brasileño como tú? ¿Por qué ser aquí? ¿Es brasileño? ¿Brasileño también? Yo de São Paulo ¿Sáo Paulo? ¿Nasí de São Paulo debajo de Puente? ¿Sáo Paulo? De Puente Palomino y São Paulo ¿Qué es? ¿Vos es muy brazmante? Yo hablo mucho buen español también, hermano Ah, también lo español hablo ¿Qué está hablando de conchas, Omar? ¡Oh, que bálsame! ¿Qué es? ¿Qué fue, hermano? ¿Qué fue con ese? ¿Por qué es? ¿Qué fue con ese? ¿Qué fue con ese? ¿Por qué es? ¿Por qué es? ¿Por qué es? ¿Por qué es? ¡Ay, rico, rico, rico! ¡Un rico, rico, rico! ¡Ay, rico! ¡Uy, ay, dejo! ¡Deja comparecerle! Manito acá, jefroín, brasileño, es perro. ¿Por qué es? ¿Por qué es? El intro, ¿eh? Que placer, hermano Creador de ¿Por qué es? ¡Mas tío, madre! Yo estoy rojo, estoy rojo, automatao ¡Mas tío! ¡Mas tío, mas tío! Zay es de Fonseca ¡No! ¡No, manito! Zay es Andin Zay es Andin Zay Mejor youtuber de Perú, manito Y Efraín me la pasa por la puta, ¿entiendes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No te da miedo, hermano? ¡Oh, zay es Andin Zay es Andin Zay es Andin Zay es Andin Zay! ¡Tú, tú, tú! ¡Dafonseca, hermano! ¡Mismo! Lo siento. Lo maté, lo maté. Lo maté, lo maté. Guay era, guay, guay era. Mancito guay. ¡Spiu Capuriña! Patrón, parece que estás hablando hindú. Oye, ¿qué pasa, mano? Neutro, tú dile, tú, mano. Tú, tú dile, mano, tú. Brother, yo la llevaría a empezar a Pollo Primo. O sea... A la mierda. Ya aprendí, hermano. Ay, brother. No la puedo llevar ahí, brother. Pescado capital, brother. O sea... ¿Y un se la bajó? ¿Cómo va a ser? Manito chupo toda su pinga. Oye, 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 ¿qué pasó? Oye, oye, ¿qué pasó? Y le chupo toda su pinga. ¿Qué pasa, mano? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú qué? Sí, ¿eh? Marcos. 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 Fui hackeado. Ah. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Se la vio, huevón? Qué rinito. Sí, sí, sí. Cabe. Sí, sí, sí. La vio. Marcos. 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 ¿Qué pavoño, mano? Oye, ¿qué pavoño, mano? ¿Aquí fue con deudo? Uy, hacker habla, pues vas a hablar o no vas a hablar. Estoy rojo, no hay armas, señor. Morimos, creo. De unes. Manito, estoy rojo, Manito, muy tocado, hermano. Manito, iría presentar un hombre para usted, hombre brasileño, hermano. No, manito, en serio. No, manito, no quiero un granito. Estoy rojo, no hay armas, señor. Morimos, greo, de una. Marcos, cubreme, cubreme, Marcos. ¡Dembede! ¡Barrero, barero, barero! Manito, venga, Manito, vamos a matar, Manito. Si te quedas, se falas, deite ahí un cria. Paso con chinchulis chiquititos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, me interesa, man? No, no me interesa. ¡Hajajaja! ¡Pingas se, hermano! ¡Aurora es mi hermano! ¡Güey, compartió, hermano para la gente! ¡Aurora es de usted, pero ¡Aurora ya la, hermano! ¡Ya ha sido mía! ¡Yo le dejé a usted! ¡No, Manito, usted es feio, hermano! ¡Aurora es mi hermano! ¡Y cuando presenta a un inframe! ¡Puedes decir que no yo también quiero campeonato! ¡Manito! ¡Cara ofende! ¡Pilletera defende! ¿Entiendes usted? ¡Uy! ¡No voy a decir que me entendí! ¡Pero yo te cago con otra! ¡Cara ofende! ¡Billetera defiende! ¡Pero color caga! ¡Dos por dos! ¡Ya cagaste! ¡Cagado! 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 ¡Ya cagaste! ¡No! ¡Digo que hacker es morenazo! ¡Entonces! ¡Cara ofende! ¡Billetera! ¡Defiende! ¡Y color! ¡Enciende! ¡Es un sensateo que te ha apagado! ¡Manito! ¡Cuál te te hizo hermano! ¡Que hizo! ¡Que comparte! ¡Que comparte! ¡Trancui! ¡Que fuere! ¡Que fuere! ¡Que fuere! ¡Que fuere! ¡Eee! ¡Gantis! ¡Gantis! ¡Oye! 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 ¡Dos veces has hecho Snipey mano! ¡Eres hábil! ¡Está bien manito! ¡Ríase de él mano! ¡Tire el moto! ¡Tire el moto! ¡No me caguen! ¡Si! ¡Manito! ¡En plataforma de nosotros! ¡Manito! ¡En morado! ¡No me caguen! ¡E él lo entiende! ¡Que pasa! Tiene una menina de los grandes que habló esto con otra persona Yo lo que tiene que hacer es para ti duro como la gambia de Jefraín y eso es lo que vos tiene que hacer. Uno murió. ¡Ah! ¡Murió Jorge Curioso! ¡Murió Jorge Curioso! ¡Esa palabra! ¡Banito! Yo voy a defender... ...los muertes. Vamos a vengar Gampi del señor Hacker. Los voy a tragar Gampiña a todos. Vamos, hermano. Lo hago, Hacker, para que me presentes una gaipeña. ¿Cómo estás, José Gutiérrez? Peleña, 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 Peleña. Vamos a buscar ese dogo de Do Botín. ¡Eh, hermanito, hermanito! ¡Pato paraudí! Dice que aceptes peo y peo, si no te va a agarrar a troncadas. Espera que estamos parándonos duro, duro como Gampi. ¡Ah, hermanito! ¡Eso traicionado persona o no hay traicionado persona! ¡Eso traición! ¡Duele corazón, hermano! ¡Me duele mi corazón! ¡Me duele, puteño! ¡A mí también me duele, puteño! ¡Perdón, Neutro! ¡Te quiero, mi amor! ¡Duele corazón! O sea que ya... ¡Invitame, Neutro! ¡Invitame, Neutro! No, no cagues persona, no seas rápido. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy! ¡Vas a enterar esta madre! ¡Querías salvar puntos! ¡Invitame! Yo soy top peruano, eh, de este Sigma Flow. Se para duro. A ver, cántala conmigo si te la sabes, hacker. ¿Eh? Canta conmigo si te la sabes. Datines Esos, Strength. Nosa, no, sa. Así vo-sé... ¡Asi vo-sé... ¡Mata! Ay, si vo-sé... Ay, si vo-sé... ¡Mata! ...y pego... Melisa, delisa, delisa. Así vo-sé... ¡Mata! Ay, si vo-sé... Ay, si vo-sé... Ay, si vo-sé... F- Ley, ay, si vo-sé... Pego... Ici, pero... Por distancia nomás Luego me eliminó Y bloqueó de Facebook